Y estamos en comunicación con Anabel Hildenberg, Coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio. ¿Cómo estás, Anabel? Víctor González de Radio La Voz. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, imagino que, con conclusiones interesantes, después de este encuentro, urgencias en salud mental en el primer nivel de atención. Yo tengo que... Me voy a permitir corregirte. A ver. Nosotras estamos en el Programa Provincial de Prevención del Suicidio y lo que estuvimos llevando adelante fue una jornada de trabajo el viernes pasado, el primer de septiembre, en el CPC. Esa jornada se llamaba Problemática del Suicidio, construyendo intersectorialidad para un abordaje integral. No es la capacitación de urgencias en el primer nivel. Ah, bien. Perfecto. Es la capacitación de urgencias en el primer nivel, que, como bien vos me estabas relatando, tuvo primero encuentros virtuales que concluyeron con un encuentro presencial, tanto en Concordia como en Concepción del Uruguay, acá en Paraná. fue llevada adelante también por la cartera sanitaria, por el Ministerio de Salud, puntualmente estuvo a cargo de la Dirección de Salud Mental en Atención Primaria. Es de la dirección de la cual depende este programa. Ya, perfecto. Pero fueron dos jornadas distintas. Estuvo martes, miércoles y jueves, el cierre de la capacitación de urgencias en el primer nivel de atención. Y el viernes tuvimos esta jornada que se extendió durante todo el día en el CPC, que la llamamos como reciente te mencionaba, y que en esta ocasión, en esta instancia, concluyó en la presentación de dos documentos que elaboramos desde el programa. Uno tiene que ver con la guía para la atención de la problemática del suicidio en la provincia de Entre Ríos. Y otro documento, que se llama Cartilla para el trabajo en grupo, herramientas para la promoción de la salud mental, que también es un documento que busca ser una herramienta para trabajadores de salud, aunque no exclusivamente, pero con un foco fuerte puesto en la prevención y la promoción de salud mental. Bueno, desde distintos abordajes, pero con una misma temática, ¿no? Que es justamente la prevención de la salud mental, básicamente en situaciones límites, ¿no? Como esto de la prevención del suicidio. ¿Qué conclusiones? Fue una muy buena jornada de trabajo. Además, también estuvimos presentando el sistema de vigilancia epidemiológica que se está implementando en la provincia. Comenzó a implementarse, se fue presentando en la primera etapa de implementación y está proyectando cómo se va a seguir con esta estrategia que abarca toda la provincia, que llega, alcanza a toda la provincia. Y también se estuvo relanzando la línea telefónica de atención, línea telefónica de orientación y apoyo para las urgencias de salud mental. ¿Cuál es? ¿Cuál es la línea telefónica? 0800 777 2100. Bien. 800 777 2100. Bien. Esa es la línea telefónica que dispone la provincia, es una línea que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de alcance provincial, por supuesto, atendida por profesionales, profesionales de la salud mental, formados, capacitados y que reciben continua capacitación y supervisión respecto al trabajo que hacen. Es muy importante que podamos difundir, que ayudemos a difundir esta línea, porque es un recurso para la población, es una línea que se enmarca, se emplaza dentro de la red asistencial del sistema de salud. Es importante dar a conocer a la población que cuenta con la posibilidad de comunicarse con esta línea, la pueden utilizar las personas que estén atravesando una situación de crisis o que estén atravesando algún padecimiento, sufrimiento subjetivo, pero también se pueden comunicar terceros que estén preocupados o queriendo... Perdón, está justo dentro de la gente de la oficina. Está bien, no hay problema. O la pueden también utilizar las personas que estén preocupadas y que quieran recibir alguna orientación respecto a cómo manejarse o a qué hacer ante el sufrimiento de otra persona. Claro. Entiendo, o sea, padres, madres, vecinos, amigos, cualquier referente afectivo de alguna persona que esté sufriendo, sino que esté atravesando por un padecimiento, puede contactarse con la línea, también va a ser atendido, también se lo va a escuchar y se le va a brindar una respuesta oportuna. Y es básicamente el objetivo principal que tiene la línea telefónica, poder brindar una respuesta oportuna y de calidad frente a situaciones de salud mental para la población entre ríos. ¿Y ustedes notan que se va incrementando la demanda? Sí, hay un incremento de la demanda. La demanda es muy variada. La demanda también es que hay que poder decirlo. La demanda es variada respecto a cómo se presenta, cómo se plantean las problemáticas. Pero sí, sí podemos observar que hay un incremento. También es importante poder ubicar que a medida que el dispositivo se va haciendo más conocido, la población se va referenciando con ese dispositivo, también eso hace que tenga más alcance, ¿no? Y que no haya más consulta. ¿Y la problemática por dónde va? ¿Va por lo económico? ¿Va por la cuestión sentimental? ¿Qué es lo que observan ustedes? Primero hay que poder ubicar, es algo que nosotras siempre lo decimos y lo repetimos, es importante seguir diciéndolo. La problemática del dispositivo es una problemática multicausal, es un fenómeno complejo y que no responde a una única causa. que está atravesado por múltiples variables que hacen justamente a la complejidad y por eso también el trabajo que viene realizando el programa, en consonancia con los alineamientos nacionales e internacionales y también con lo que establece el marco normativo, legal, para pensar esta problemática en sus abordajes. Nosotras insistimos en que tenemos la importancia de poder trabajar intersectorialmente. Entonces siempre decimos que el suicidio es un problema serio de salud pública, pero no es un problema exclusivo del sector sanitario. Por supuesto que el sector sanitario, por supuesto que salud, tiene una parte muy importante a la hora de poder brindar una atención, a la hora de poder contar con profesionales que puedan hacer un abordaje en algunas situaciones puntuales, pero también lo que nosotros decimos es para poder pensar una prevención del suicidio o la promoción de salud mental en términos más amplios, porque no hay que desconocer, no hay que olvidar que la problemática del suicidio se enmarca dentro de las problemáticas de salud mental. Claro. También tenemos que poder pensar en estrategias que apunten a la prevención inespecífica y a la promoción de salud mental, y en eso todos los sectores que estamos involucrados y todos los sectores tenemos que poder pensar una participación corresponsable a la hora de pensar los abordajes en general. Es decir que no hay, en definitiva, no lo pueden encuadrar básicamente en una cuestión puntual o coyuntural, es más abarcativa, ¿no? No hay una sola razón, no hay una sola razón. Nosotros cuando hablamos de aquellas variables que atraviesan la problemática del suicidio nos encontramos con variables económicas, sociales, culturales, individuales, de relación, familiares, de raza, o sea, son un montón de variables que confluyen y que atraviesan a esa problemática. Entonces, intentar encontrar una única razón, una única causa, es caer en un error, porque es caer en el reduccionismo de una problemática que es muy compleja. Claro, claro. Pero nosotros tenemos que poder ubicar esa complejidad para poder pensar la complejidad de los abordajes. Claro, claro. Y los llamados telefónicos, ¿son más de los padres que están avisando de sus hijos, o son los propios jóvenes los que por ahí acuden como última instancia, antes de llegar a esa situación límite? Víctor, si vos me permitís, yo estoy acá en este espacio junto a Delfina Noé, que es la coordinadora de la línea telefónica. Ah, bueno. También forma parte del equipo del programa. Como ella está acá, lados míos, yo me permito darle la palabra, si te puede ser bien. Bueno, cómo no, cómo no. Delfina, ella va a poder ubicar algunas cuestiones más específicas en relación a cómo viene siendo la demanda en la línea telefónica. Está bien. Y qué lectura se pueda hacer al respecto. Hola, Delfina, ¿cómo te va? Buen día. ¿Me escuchás? Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a tu equipo y a toda la audiencia. Respecto a tu pregunta que la hacías recién a Anabel, las mujeres son las que más llamamos a la línea telefónica. Ajá. Son todas las mujeres entre los 25 y los 34 años. Ajá. Esa es la franja que prepondera, esa es la franja que más llama. Exactamente. Pero tenemos llamados de todas las edades. Sí, sí. Estos son un poco los que más frecuentemente llaman. Claro. Entonces, respecto puntualmente a esto que le preguntaba, tenemos muchos llamados de terceros que llaman por algún familiar, por algún vínculo cercano, por algún vecino, por algún amigo, por alguna amiga. Pero sí, generalmente llaman la propia persona. ¿Cuál es la recomendación que se puede hacer justamente ante estas situaciones para evitar que se produzcan estas situaciones, Delfina? Delfina o Anabel, ¿no? A cualquiera de los dos le pregunto. Sí, sí, sí. Bueno, buscar ayuda es una ayuda, es una opción, pero también nosotros siempre decimos que de la persona que está del otro lado, que a veces siente que no tiene herramientas o no cuenta herramientas para poder acompañar a esa persona, y ahí sugerimos que, bueno, que acompañe sin prejuzgar, que escuche a la persona y que busque una ayuda profesional también. El 0800 es una manera de ingresar al sistema sanitario, porque nosotros hacemos un diagnóstico de la situación en función de la evaluación del riesgo, y ahí decidimos si podemos continuar ese seguimiento en el 0800, si es necesario articular una derivación asistida en el momento, porque evaluamos riesgos de esto inminente, o si es necesario implementar un tratamiento más tradicional, cualquiera sea un turno, trabajo en grupo, lo que sea, pero de manera presencial. ¿Es preocupante la situación? ¿Qué observan ustedes? Históricamente, Entre Ríos ha sido una provincia en la que la temática del suicidio preocupa, pero bueno, entendemos que haber tenido no solo una convocatoria como la del viernes, sino haber podido llevar adelante eso desde la cartera sanitaria, este encuentro da cuenta de las políticas públicas que se están estableciendo en la provincia, la implementación del 0800, desde el programa provincial de prevención del suicidio hemos recorrido los 17 departamentos de la provincia, sí, es preocupante, pero estamos implementando estrategias para mitigar la situación, si se quiere. ¿Ustedes observan que a partir justamente de estas estrategias que elaboran y que van implementando, ¿va bajando la tasa? Nosotros no podemos dar cuenta de eso porque, a ver, yo como epidemióloga, hay cálculos específicos que sirven para determinar si tal o cual estrategia de política pública surgió efectos en la población. Esos son cálculos que llevan mucho tiempo, muy minuciosos, que hay que evaluar constantemente. Las tasas de los últimos años se mantienen, se puede observar, a ver, no podemos hablar de una tendencia a la baja, porque para hablar de una tendencia necesitamos por lo menos de 5 años, pero se mantienen a la baja, vamos, podemos decir. Bueno, eso es un dato interesante, ¿no? Y para eso sirven justamente estas líneas telefónicas. ¿Podemos, si se está ahí Anabel escuchando, reiterar los teléfonos, por favor? Sí, sí, es el 0800-777-2100. 0800-777-2100. Bien, bien. Está, la línea telefónica está publicada, perdón, no me salió la palabra, está publicada desde las redes sociales del Ministerio de Salud, continuamente se está compartiendo la placa donde está el número, y se brinda la información necesaria y pertinente. Así que también pueden, ingresando desde el Facebook, desde el Instagram, o a la misma página del Ministerio de Salud, ahí también está la línea.